Pueblo mío, que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere Con la pena, con el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, de mi tita? ¿Qué será? Si se marcha o no será, ya mañana se será ¿Qué será, de mi tita? ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento, porque amaba su agradable compañía Así es mi vida, tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, de mi tita? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será la noche? Mi guitarra, dulcemente sonará Y una niña delica llorará Amor mío, me llevo tu sombrisa Que fue la cuenta de mi amor primero Amor, te lo tomando tu amor 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 Amor, te lo tomando tu amor